hola hola mis amantes del agro bienvenidos el día de hoy vamos a aprender a preparar trapas para richoforum palmarum conocido comúnmente como los picuditos estos causan muchísimos daños a nuestras plantaciones porque aparte de causar daños a los troncos eliminar los frutos también transmiten enfermedades que son muy perjudiciales como el anillo rojo y bueno para empezar a preparar la tronco vamos a necesitar simples elementos que tenemos el día de hoy como son agua melaza de caña un pedazo de saran o lona la que ustedes tengan pueden utilizar tiras vamos a utilizar un pedazo de alambre cáscaras atrayentes pueden ser de piña de guineo de manzana un estilete alcohol y una botella esta botella vamos a utilizar la que ustedes tengan en sus hogares que sea a partir de 3 litros como la que tenemos el día de hoy lo primero que vamos a hacer para empezar a preparar es detectar nuestras herramientas ahora que tenemos nuestras herramientas vamos a empezar a preparar esto que es súper importante porque nos ayudará a recolectar todos estos insectos como son los picuditos dentro de esta poma y así vamos a poder irlos eliminando de una manera manual miren lo que vamos a hacer es abrir pequeñas ventanas aquí alrededor de nuestra botella con nuestro estilete para así hacer que los picuditos ingresos pequeños cortes hay que tener mucho cuidado estas ventanas tienen que tratar de que queden así abiertas vamos a hacer presión para que quede abiertas de estas vamos a hacer tres alrededor de nuestra botella tenemos amantes del agro estamos haciéndolo de una manera súper fácil estas ventanitas que hemos abierto es para que el agua cuando esté guindada nuestra trampa ruede tranquilamente y no ingrese dentro donde vamos a tener nuestra mezcla atrayente es un método súper fácil y económico porque no vamos a tener que ir a los centros agrícolas a los centros agropecuarios a comprar trampa sino que la vamos a formar en nuestros hogares miren lo siguiente que vamos a hacer es añadir nuestros harán en la parte de abajo es súper importante que esté en la parte de abajo porque así los picuditos se van a enredar y van a ir subiendo de una manera mucho más fácil vamos a ayudar de nuestras violitas y vamos a amarrar si ustedes tienen cinta en sus hogares lo pueden hacer con cinta o con alambre de la manera que mejor se puedan acomodar lo importante es que el usarán quede en la parte de abajo de nuestra botella miren ustedes pueden ver le hemos hecho como tipo una faldita esto es muy importante porque los picuditos van a ir subiendo y van a ingresar acá donde vamos a poner nuestra mezcla ahora preparemos la mezcla el cual uno de sus ingredientes es melaza de caña de azúcar vamos a ponerla dentro de la poma miren las ventanitas también nos ayuda mucho porque vamos a poner dentro pueden poner pequeñas cantidades ya es cuestión de ustedes este olor dulce que tiene la melaza y el fermentado que va a crear con la cáscara de piña que es el siguiente ingrediente va a traer muchísimos insectos dañinos y el picudito se va a ver muy atraído ponemos los trocitos ahí y el alambre si ustedes abren aquí tenemos la melaza los trocitos de piña en la parte de adentro esto esto vamos a crear un fermentado lo siguiente que vamos a hacer es hacerle un hoyito a la tapa de nuestra botella y vamos a poner otro pedazo de cáscara de piña insertado en ese hoyito lo que vamos a hacer con el alambre es hacer una especie de hendidura y podamos insertarle pedazos de piña este pedazo de piña que ustedes ven aquí dentro puede ser reemplazado con feromonas directamente para richonforum palmarum que la venden en los centros agrícolas tiene un costo de 350 a 4 dólares es una hormona que le va a durar tres meses entonces esta es una forma casera de hacerla pero si ustedes desean mucha más efectividad y menos tiempo pueden comprar las hormonas para atraer los richonforum palmarum o picuditos de la palma y de ahí lo que vamos a hacer es ponerle agua a nuestra trampa para que se fermente mucho más rápido la melaza y la piña ponemos un poquito de agua movemos y ahí estará lista nuestra trampa para picuditos de la palma esta es una trampa que tiene múltiples usos podemos utilizarla tanto en frutales como en plataneras o en nuestras palmeras de coco como la que estamos haciendo el día de hoy el siguiente paso es la ubicación la ubicación también es súper importante porque tenemos que hacerla muy cerca donde está nuestra planta estas son plantas de coco bastante pequeñas pero queremos ver si no tienen la incidencia de picudos que puedan afectarla paulatinamente entonces vamos a ubicarla muy cerca lo que vamos a hacer es clavar un palito tendrá unos 30 a 40 centímetros alejado de la planta y la vamos a guindar esta es una manera muy fácil de ubicar nuestras trampa además queda muy cerca del tronco que es el lugar donde mayormente se desarrollan las larvas de los picuditos es decir va a quedar muy cerca para que ellos puedan ingresar y bueno mis amantes del agro ustedes pueden ver es una manera súper fácil de prepararla además de hacer la ubicación tenemos pequeñas recomendaciones para tener una muy buena efectividad al momento de prepararla y de encontrar los picuditos en nuestra trampa una de ellas es que cada 15 días cambiemos el fermentado que está dentro de nuestra botella y de preferencia cada 8 días ir sacando los picuditos que vayan entrando en esta pequeña trampa otra de las recomendaciones es ubicarlo dentro de las plantaciones que estén cubiertas de la lluvia para evitar que entre exceso de agua dentro de ellas y bueno espero que les haya gustado el vídeo que les sirva de muchísimo que lo puedan poner en práctica como siempre les envío un sinnúmero de besos se me cuidan mucho nos vemos en una próxima